Dice, dice, dice yo Conmigo se sienta mejor Me dice que cuando estamos solo en la cama lo tomo La pongo a temblar, la pongo a temblar que no hay dos como yo Que la caricia y la besé como la hago yo Como la hago yo, como la hago yo Y me dice, papi, ven y reparte encima Alma la nuda, está en la cocina El trepe encima y me domina hasta que nos bañemos de sudor Hasta que tú grites, hasta que tu cuerpo se excite No dejes que el tiempo se limite Contigo yo quiero te quite, mami Cáile para yo hacerte mi nena Hasta que te suba por las venas Lo que tú sientes conmigo Aprovechemos cupido Que sea nuestro destino, mami Cáile para yo hacerte mi nena Hasta que te suba por las venas Lo que tú sientes conmigo Aprovechemos cupido Que sea nuestro destino Déjame saber si tú sientes lo mismo que yo Cuando estamos juntos los dos Navegando la energía por tu cuerpo Nuestra piel tocando sin ti un fuego Y yo, y yo Disfrutando de tus besos y yo Tocando tu cuerpo y yo Y tú Diciéndome al oído que te toque, que te bese, que lo quiere Toda la noche que lo hagamos donde quiera En la cama o en la sala o en el piso o donde sea Ella quiere que la haga mi mujer y que me desea Y yo I got a feeling I'm falling in love with you You feeling the same way too Conmigo se siente mejor Me dice que cuando estamos solos en la cama noto Me pongo a temblar, me pongo a temblar Me pongo a temblar, me pongo a ver que no estoy como yo Ya la acaricia y la besé como la hago yo Como la hago yo, como la hago yo Y me dice, mami ven y trepate encima Amar la nuda, estar en la cocina El trepe encima y me domina Hasta que nos bañemos en sudor Hasta que tú grites Hasta que tu cuerpo se siente No dejes que el tiempo se limite Por ti con ya quiero te quite Mami Cáile para yo hacerte mi nena Hasta que te suba con las venas Lo que tú sientes conmigo Aprovechame a cupido Que sea nuestro destino mami Cáile para yo hacerte mi nena Hasta que te suba con las venas Lo que tú sientes conmigo Aprovechame a cupido Que sea nuestro destino Mami se lo hace mejor que yo Ella a mi me dice I wanna be with you Nunca quiere que me vaya Que me quede en su capa Pa' volverla a hacérselo Me siento bien cuando estoy contigo Como lo hago yo Y me dice I wanna be with you 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 No te quede en su dolor Hasta que tú grites Hasta que tu cuerpo se cide No dejes que el tiempo se limite Por ti con ya quiero te quite Mami Cáile para yo hacerte mi nena Hasta que te suba con las venas Lo que tú sientes conmigo Aprovechame a cupido Que sea nuestro destino Mami Cáile para yo hacerte mi nena Hasta que te suba con las venas Lo que tú sientes conmigo Aprovechame a cupido Que sea nuestro destino I wanna be with you I wanna be with you Yeah La altura por siempre oíste Que te lo dije No venimos a jugarlo No, no, no Trap monster Mente millonaria Dímelo Drake Matando a la compa como siempre Definitivamente cambiando el trap Para el club trap Haga music Yeah Yeah, 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 yeah No, 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 no La altura por siempre, bebé No, no, no… No, no, no Aprovechame awhen Aprovechame a la compa como siempre Aprovechame a la compa como siempre Gracias.